Es una empresa, como le digo, que no tiene capacidad económica, no tiene capacidad financiera, pero sin embargo se consorció con una empresa, pero que ya tenía claros indicios de ganar esto. ¿Y el presupuesto en cuánto era? 7.200.000 y él se lanza con 7.300.000. ¿Más en lugar de favorecer? Y le exigen que con una carta reduzca su pretensión de su oferta económica, de lo contrario se deje sin efecto, según la prueba. Sin ninguna experiencia, empresa de obras de infraestructura SAT gana licitación y curiosamente fue creada en 2014 y en cinco años no obtuvo ninguna licitación, según documentos mostrados por los regidores de la oposición en conferencia de prensa. Hemos presentado una denuncia, escoltado con los medios probatorios que sustentan, que en la licitación de la obra de Bolognesi, de Chilca, ha sido favorecido un proveedor, un personaje totalmente vinculado con el señor Martín Belaúnde, me refiero al señor Edison García Poma, quien era gerente de la empresa Neptuno, quien fue una empresa que ganó y tuvo participación en la obra del Hospital Carrión y el Carmen, ejecuciones de obra que fueron duramente cuestionadas y denunciadas por cuanto esta empresa tenía vínculo con el señor Martín Belaúnde. Incluso la Contraloría tuvo participación y determinó responsabilidad penal. De igual manera, el Congreso de la República, haciendo eco de todo este escándalo, también fue llamado el señor García Poma al Congreso a someterse a un interrogatorio por los vínculos que tenía el señor Martín Belaúnde y que hoy aparece como ganadora de un proceso de licitación. Aquí tenemos la licitación. Es una licitación pública 03-2018, pero que se da el año 2019. Así es. ¿Qué otro documento más? Tenemos los resultados de la Contraloría. Mira, acá está, por ejemplo, de esto del Congreso de la República, donde todos los que están vinculados a Martín Belaúnde aparece el señor Edison García Poma. El regidor Luis Lazo y otros dos regidores desarrollaron la rueda de prensa en la sala de regidores con documentos que remitía vínculos de corrupción con Martín Belaúnde el ocio. En tanto, el primer regidor, Quispe, en respuesta a esta denuncia, dijo que no es la primera vez que estos regidores denuncian, pero que exige responsabilidad y pruebas de lo dicho. ¿En esta denuncia, de este presunto favoritismo en una licitación a una empresa vinculada con Martín Belaúnde? No es la primera vez que esos señores salen a querer manchar esta gestión. Ya en repetidas situaciones, vale decir también, por ejemplo, cuando debatimos en sesión municipal el tema del aeropuerto de Orcotuna, también de igual manera se opusieron sin tener argumento alguno, se opusieron y esos señores irresponsablemente están haciendo oposición por oposición. Mientras que el mismo alcalde de Huancayo, Henry López, respondió a la denuncia, refirió que si hablan de direccionamiento se habría dado en la gestión de Alcides Chamorro. Es así como puntualizó.